Bueno, y estamos acá con el equipo de Nice to Michu, entrevistando a Juliana y a Maxi, ex-participantes de Gran Hermano. ¿Cómo están chicos? Gracias por recibirnos. Todo bien, todo joya, por suerte, disfrutando y felices. Bueno, gracias por la invitación chicos, un placer. Gracias a ustedes que también nos bancaron ahí, escribiéndoles a los dos por separado y después dijimos, bueno, lo hacemos juntos mejor, ¿no? Una nota. Sí, exacto. Sí, sí, aparte viste que como que todo el mundo banca a la parejita, así que muchas veces nos convocan juntos y nosotros chochos. Bueno, ¿sabés qué? Justo nos habían preguntado, nos dijeron para ustedes, ¿cuál es el nombre del Jeep que más les gusta? Porque tienen varios. Jeep ahí de la pareja, viste que... Maxiliana, Maxiliana. ¿Maxiliana? Jeep, no entendía ni idea de qué Jeep. Me gané un autito, no voy a decir un Jeep. No, no, mi amor. Maxiliana. Maxiliana yo creo que es como el oficial, digamos, todos se sienten así identificados con ese, así que sí. De hecho, hace poco estuve viendo que repostearon también ahí en sus cuentas de Instagram que en la casa estaban haciendo como radio, como si fuera una especie de radio y dijeron a qué pareja le tenían más fe por fuera de la casa y obviamente los mencionaron ustedes, ¿no? ¿Qué será de la vida de los ex hermanitos? ¿Qué será? ¿Qué será? Hay tantas dudas. ¿A qué pareja le tienen más fe que sigan ahora juntos? Yo ninguna. No, yo sí, a Juliana y a Maxi. A Juliana y a Maxi, sí. Sí, sí, sí. Estoy segura de que siguen juntos, se los veían muy enamorados, se notaba que era genuino, se notaba que estaban como para seguir un paso más adelante fuera de la casa, ¿no? Claramente, encima casi se olvidó Juli, pero ahí recuerdo y dijo, no, no, a Maxi y a Juliana les tengo. Sí, porque había dicho ninguna. Sí, sí. Y nosotros no olvidábamos como ninguna. No, sí, por eso hasta siempre nos bancaron los chicos adentro de la casa, el amor y todo. Y aparte, yo creo también que es como que traspasó un poquito la pantalla y yo creo que todo el mundo sintió que era verdadero. Así que, bueno, son los chochos. Aparte, después de un tiempo, si salís de la casa, sale a la luz eso, si es verdad o no, digamos, si fue solo para la casa. Ahora ya se ven, ya están por fuera, están como, no sé si viven juntos o como... Sí, estamos viviendo juntos. Sí, en la calle nos pasa eso, que nos cruzamos la gente y nos ve y dice, ay, qué bueno que sea real, Juli, era real. Actuando tanto no se puede actuar tanto. Sí, sí, es real. Sí, nos dicen mucho eso, se sorprenden cuando nos ven, ay, qué bueno, chicos. O que siguen juntos o que es verdad, ¿me entiendes? Así que sí. ¿Y cómo fue eso del golpe de realidad? Porque una cosa es convivir en la casa, que obviamente te ves con lo bueno y con lo malo, pero conviviendo fuera de una casa, en otra dinámica. ¿Cómo fue conocerse de verdad, no? Por fuera. Para mí, mucho mejor estar adentro de una casa con tanta gente, por ahí estuvo mucho más intenso, tenés que lidiar también, ¿me entiendes? Con las energías y con el juego y con un montón de cosas, que afuera, ¿me entiendes? Estuvo mucho más fluido, nos llevamos muy bien en la convivencia, que yo creo que eso es fundamental. Y también, ¿me entiendes? Nos empezamos a conocer desde otro aspecto como más relajado. Entonces, de mi parte, siento como que fluyó mucho mejor. Sí, sí, de una. Es mucho más fácil. Es como que empezamos a manejar, aprendimos a manejar en un manual y ahora estamos en automático. A veces puede pasar tranquilamente al revés, como decir, uy, bueno, en la casa me encantó, pero capaz que no era tanto como se mostraba y nada que ver acá, como dicen ustedes. No, no, nos llevamos genial, la verdad que hasta ahora todo perfecto y disfrutando un montón, nada que ver con adentro, que como dice ella, había que lidiar con muchas otras cosas y ahora somos nosotros dos nomás, departamento, así que estamos felices. Y el resto de las parejitas, porque también hubo otras que se formaron ahí en la casa, ¿cómo los ven ahora afuera? Yo creo que, bueno, nosotros somos bastante allegados a Coty y Cone, perdón, son nuestros amigos, los queremos un montón, los vemos también muy bien a ellos, así que nada, feliz. Y después, bueno, no sé qué pasará con Torita y Nacho, que también los queremos mucho los dos. Y bueno, y Dani y Tiago, la verdad que es una incógnita, no tengo ni idea, ni idea. Sí, aparentemente están juntos, pero no, la verdad que no estamos teniendo mucho contacto en los que vemos, los mismos que están viendo todos. Pero sí, yo creo que, a ver, sin duda, somos la mejor pareja. Somos la mejor pareja. No, 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 pero Coty y Cone, los revanco, a Nachito hay que ver, ellos dos adentro, la verdad que yo sentía que era genuino lo de ellos, pero bueno, afuera es un mundo muy diferente, hay que ver cuando se den con este mundo a ver qué pasa. Y bueno, y de Dani y Tiago, no, no, la verdad que no tengo ni idea, no sé qué decir. No sé qué decir. Lo pedimos en la tele, es real, porque hemos perdido un poco el contacto. Bueno, Dani salió hace poquito también, entonces, pero bien, ojalá que Nachito y Lata no me gustaría, porque bueno, los queremos, y si no, bueno, como amigos también. Bueno, y si no me equivoco en la presentación tuya, Juli, de Gran Hermano, habías dicho, a mí me suele gustar un chico a un lugar donde yo voy, por ejemplo. Es muy probable que en la casa me guste algún chico, porque a donde voy siempre me gusta a alguien. Y bueno, y te gustó Maxi, ¿no? Y alguien que le gusta, dice. Ahora ya cerré la puerta, Lina. Ahora digo, ¿por qué Maxi y no otro participante en su momento en la casa? Yo siempre digo que los ojos están para mirar, ¿me entendés? Entonces yo entré a la casa, pegué una miradita y ahí clavé bandera, olvídate. Me gustó el negro porque además de que su sonrisa es muy carismático y demás, ya es entrador. La tonada, obviamente, que de hecho él también fue una de las cosas que hizo en su vida. Vos dijiste que sos chamullero. Voy a ser el más charlatán de la casa y el más chamullero también. ¿Por qué no? Que con la tonada también te ha servido. Sí, sí, sí. La tonada sin duda le debo mucho a la tonada y le tenía fe adentro de la casa. No, no, pero ojo, ustedes también le llevan todo para el plano de seducción. En realidad yo a la tonada la amo y le debo mucho porque donde voy a la gente le cae simpático. O sea, ya de entrada vos le decís, soy cordobés y le hablaste dos palabras y ya te saludan bien, te tratan bien. Bueno, obviamente que tiene su plus. Y ella fue buscando un cordobés. Y lo encontraste. ¿Vos sabés qué? Ese es lo loco porque yo dije, sí, o sea, si es cordobés, digo, y me gusta y qué sé yo y tiene esa chispita obviamente de que me conquista, ya está. Y nada, también como que su historia de vida y ahí ya me atrajo, ¿me entendés eso? Conectamos enseguida, empezamos a charlar enseguida y fue como conectar muy de las experiencias, de viajes, de cosas que a los dos nos atraían por igual. Entonces, bueno, como que fue así bastante instantáneo de parte de los dos. Sí, muy loco. Terminamos teniendo hasta amigos en común en México, imagínate. Sí, entre otros. Tenemos como muchas cosas en común. Bueno, igual me había llegado a mí una preguntita para Maxi, después tengo que leer otras que es para los dos y por separado, ¿no? Que hace poco creo que subiste un video hablando de la vuelta, el regreso, famoso regreso de Alfa a la casa de Gran Hermano. Y saber, sí, y saber cómo vivieron los dos eso, ¿no? Y si alguno de ustedes volvería a entrar. Vos habías vuelto a entrar, pero sí, hoy por hoy, ahora harían eso que hizo Alfa como para, bueno, toco y me voy. Entro un ratito. Sí, vivir esa experiencia la verdad que me hubiese gustado. Realmente sí, sí me hubiese gustado, más allá de que si me decís, volvés a entrar a la casa, no, no lo sé, debería estar en el momento para pensarlo. Si me preguntaban los primeros días apenas salí y más con Alfa adentro, te digo, no, mía, gancho. Pero ahora lo sacaron a Alfa, hay perritos. Es como otra onda y verla con esa energía a la casa creo que me gustaría volver a ver a los chicos, Nachitos, Marquitos. Así que sí, si me hubiese gustado vivir la experiencia. Yo creo, sinceramente, que ya tuve demasiado, si habrá notado, ya tuve demasiado así con entrar, salir, volver a entrar, la expulsión. No me tienta tanto entrar a la casa, sinceramente. Es como que primero por la poquita gente que queda, que son muy poquitos a los que realmente les tengo cariño y prefiero verlos en otro plano, verlos así en la vida real, por así decirlo. Compartir un momento más distendido, poder hablar de la vida y de todo tranquilos y que no tengas que tener todo el tiempo una cámara, un micrófono. Pero bueno, ya se va a dar y nada, por algo le habrán metido a Alfa también, está todo más que bien. ¿No descolocó ver que haya vuelto Alfa? Dijeron como, uh, ahora otra vez lo pusieron, ya está. No, yo no sabía que era por un ratito, encima cuando me enteré me di con la noticia, no podía creer. Y sí, qué sé yo, o sea, me descolocó, me descolocó, realmente me hubiese gustado que sea a través de una votación o algo así, que la gente lo decida, me gustó que sea dedo, pero en sí se entiende lo porqué, obviamente que más allá de que a mí me parezca bien o no, es un personaje muy polémico y suma, rinde. Y bueno, hasta que se me pasó el enojo me costó entenderlo, pero ya lo entendimos y está todo, está todo mal. No, 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 no es fácil que me enoje, pero cuando me enojo me dura un par de días. Así que bueno, y también soy un poco impulsivo y tenía ganas de expresar esas cosas que además tenía ganas de hablar de algunas cosas que no me habían dado lugar, no me lo había dado yo al lugar. Y bueno, en el momento ahí con el enojo salió y bueno, ya está. Yo creo que lo que le pasa a Maxi, que él es muy justiciero. Entonces, como decía él, por ahí el que haya sido a dedo la elección de quien entrara nuevamente a la casa, por más de que haya sido un ratito, a él le pareció injusto, digamos, y es que es un poco injusto. Si bien entró un ratito y realmente no sé ni para qué entró, se le debería dar como la misma posibilidad a otros que tal vez lo quieran hacer. Claro, 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 exactamente. Bueno, ¿quién te dice igual que en una de esas? No puedan volver a meterlo. Los vemos a los chicos mañana en la casa. Claro, te digan mañana entrás. Sí, bueno, estaría bueno eso también. Y la típica que seguro les deben hacer más ahora en estas instancias que ya está llegando casi a su fin, gran hermano. ¿Tienen algún candidato o candidata, uno en particular, que puedan decir así abiertamente? Que se quiera, o sea, ¿quién quiero que gane? ¿Quién quieren que gane y quién creen que puede ganar? Yo quiero que ganen a Achito, realmente con Marquito igual todo bien, si gana él realmente también me va a alegrar, pero quiero que gane Nacho porque me parece que en el contexto del juego y demás fue, de los que están adentro, es el que más hizo y se supo adaptar a toda la situación y demás, pero creo que va a ganar Marcos. Y yo creo que puede ser una sorpresa igual, porque viste que en Gran Hermano es toda una sorpresa. Bancamos mucho a Nachito porque le tenemos mucho cariño, también le tenemos mucho cariño a Marquitos, o sea que puede estar entre cualquiera de los dos. O sea, una final puede ser Nacho Marcos. Sí, pero bueno, es como que bancamos a Nachito por el tema de que sentimos que él se ha quedado solo en la casa, se ha reacomodado, se ha reinventado, se ha hecho de todo. Entonces, bueno, justamente Gran Hermano es un juego, entonces estaría bueno que lo premien, digamos, como ganador por eso. Pero bueno, también hay muchas probabilidades de que pueda llegar a ganar Marcos. Y estando en la casa, chicos, ¿a ustedes les pasa que se desconectaron por completo de todo o eran de los que por ahí mentalmente llevan un conteo de hoy es lunes, hoy es martes? O sea, ¿cómo es eso con el tema de los días, el horario? Y yo el día lo llevaba, iba tachando los días, llegó un momento que estaba bastante agotado, sobre todo cuando no estaba ella, es como que estaba ahí, como tachando, yo llevaba, es más, mis compañeros por ahí cuando se perdían algunos me venían a preguntar a mí, porque sabían que yo llevaba qué día era, cuántos días faltaban según yo, porque según yo terminaba medio de febrero, pero bueno, yo sí se ve siempre el tiempo. Sí, yo creo igual que con ayuda de las galas y todo eso, es como que iba sacando una cuentita, digamos, pero el horario no, de hecho siempre comíamos a las 6 de la tarde, o sea, era cualquier cosa. Ah, es imposible, el horario es imposible. Pero, ¿sabes qué? A mí me llamaba la atención, de hecho hasta de mí misma, porque yo soy re volada, de cómo nos acordábamos de los cumpleaños y eso, era como que íbamos contando, no, bueno, porque entramos tal día, entonces a la semana está el día y así, ¿viste? Se reponen a prueba con eso. Claro, y nos acordábamos siempre de los cumpleaños, siempre hemos saludado. Yo creo que también el hecho ese de que estás tan vacío de información, de que no tenés otro dato, es como que ese tipo de cuestiones que capaz que en la vida normal te las olvidás, allá adentro recordás todo, las cosas importantes que viviste, te ponés mucho más sensible, recordás cumpleaños, es como que se vive muy distinto. Y estando dentro de la casa en algún momentito, ¿se veían ganadores? La verdad, te soy sincero, no. O sea, si bien uno siempre que compito en algo no quiero perder y de alguna manera lo intento, pero no me veía ahí, o sea, yo después con el diario del lunes me puse a pensar y realmente nunca me llegué a imaginar en la final, como por ejemplo, sí me imaginé cuando llegó el auto de que lo iba a ganar, que lo sentía. Yo a la casa entré para que se me abran oportunidades, se me abran camino y vivir el desafío, pero en sí ni sabía cuánto era el premio cuando entré. Así que no, particularmente yo no. ¿Y vos, Juli? Yo creo que esas cosas, yo soy muy partidaria y él también, de que esas cosas hay que visualizarlas. Si no las visualizas, no hay chance. Entonces yo, por ejemplo, visualicé entrar a Gran Hermano, gracias a Dios, bueno, fueron un montón de cosas, digamos, hasta que pude llegar. Pero también, o sea, era como que mi meta era esa, era entrar, ganar la exposición, que se me abra la puerta grande para hacer un montón de cosas en cuanto a lo artístico y demás, que a mí me gustaban y me llamaban mucho la atención. Pero en ningún momento, o sea, como que me latió o sentí llegar a la final o ser ganadora. Entonces yo creo que las cosas pasan por algo y también como uno las siente, ¿no? Como uno las proyecta. Yo creo que, realmente creo que me daba mucha impresión haber pasado todo el verano de dentro y salir ya una vez a ver, o sea, sin el verano encima y ya con frío que se viene, dije, realmente no sentía que era lo mío salir en tanto tiempo. A medio de enero estuvo perfecto. Y eso es re loco, ¿no? Porque ahora dicen esto por ahí en tu casa, que decís, no, yo no volvería a entrar, pero hubo una chispita, hubo algo que los llamó a hacer el casting, como para decir, quiero entrar a la casa de Gran Hermano. ¿Cambió la expectativa entonces para ustedes de lo que era entrar a una casa de Gran Hermano? No, no, pero más que feliz con la experiencia y volver, o sea, si volvamos para atrás, no me arrepiento de nada, vuelvo a vivir lo mismo, capaz que algunas cosas cambiarían la casa para tratar de aguantar un poco más, pero no, no, o sea, a hoy, después de haber vivido la experiencia, te digo, no sé si volvería a entrar a un Gran Hermano, pero que se lo recomiendo a todo el mundo, porque realmente es... ¿Por la convivencia o porque fue difícil? No, es una experiencia única, realmente única y muy especial, tiene su magia hermosa y bueno, tiene sus cosas difíciles como todo, no deja de estar encerrado, incomunicado, pero realmente hay muchas cosas para disfrutar muy linda y una experiencia que, mirá, dejé de vivir el Mundial, desde que nací lo estoy esperando. Salgan ahora al obelisco a festejar. Y no me arrepiento, así que no, no, para mí es una experiencia que vale la pena vivir. Claro, sí, tal cual, o sea, yo creo que son como experiencias únicas, como esas personas que por ahí, no sé, van y se tiran en paracaídas y dicen, es lo mejor que me pasó en la vida, pero no lo volvería a hacer. Bueno, cosas así, que está buena, está buena igual, porque es como que nosotros fuimos, lo vivimos, a mí me pareció grandioso, pero bueno, tenés que por ahí estar predispuesto de vuelta a encerrar, de vuelta a convivir con un montón de gente, de pasarme, ¿entendés?, un montón de situaciones y cosas que por ahí no son fáciles, de extrañar a tus seres queridos, tu rutina, entonces, está bueno como experiencia, está grandioso, pero bueno, qué sé yo, bueno, igual en un gran hermano famoso, ojo, mirá, nos convocan como pareja. ¿Eh? ¿Cómo pareja? Lo pensamos igual un poquito. Y vos, Juli, que sos re coqueta con el tema del make-up, del pelo, de que esté siempre impecable, ¿habías ido a ponerle a la peluquería antes, hacerte algo como para que te dure para la casa? ¿Cómo te manejaste con eso? No, o sea, soy coqueta, pero igual siento que en la casa estuve bastante relajada, o sea, en el día a día, digamos, en las galas y eso, viste, como que nos poníamos un poco más y nos vestíamos y todo. Pero no, tipo, mi color es mi color, o sea, cada dos por tres me puedo hacer, no sé, una nutrición o algo así, pero no, 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 no me preparé tanto. Yo creo que fue más como el impulso de decir, bueno, llegó el día y listo, digamos, como que no lo premeditamos tampoco tanto, porque nos avisaron muy poquito tiempo antes. Entonces fue bueno, o sea, ya... ¿Cuánto tiempo de anticipación? Un par de días, poquitos. Sí, poquitos. Sí, poquitos. Y por el tema de que no se filtre, del miedo, ¿me entendés? A que, imagínate yo, de que abre la boca. Entonces era, era hasta el último momento, era para todos los participantes, viste, era como no, todavía estás en el proceso, podés llegar a ser suplente. O sea, estaba muy ultimito, ¿me entendés? No sabíamos. Bueno, tenemos por último, chicos, unas preguntitas que nos llegaron para leer de la gente. Tenemos un montón de mensajes. Bueno, por acá dice, lo que estábamos hablando un poco de su relación, pero dice, ¿cómo fue tan rápida su relación? Porque uno por ahí lo ve en el reality y dice, bueno, ¿qué? ¿Lo ves y esa primera vista? ¿Cómo? ¿Qué onda? Yo creo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo vago, ¿no? Pero vos, por ejemplo, no sé, conocés a una persona, conectás, te llevas increíble, te parece atractivo y viceversa, y no vas a esperar, tipo, no sé, o sea, salís a tomar algo con esa persona y si te gusta, y hay atracción y todo, te besás con esa persona. Entonces, tipo, o sea, mucha gente nos cuestionaba, tipo, ¡ay, no! A los dos días. O sea, tiene 36 años y yo 32, chicos, ¿cuánto tiempo vamos a esperar, ¿me entendés? Para ver? ¿Cuántas vueltas? Sí, yo creo que igual, no sé si se evaluó, porque ya te digo, es como que vibramos los dos desde un principio de la misma manera, pero así estuvimos un poco alerta o atentos de, che, bueno, si avanzamos, ojo, porque después tenemos que vernos todos los días, tenemos que convivir, ¿me entendés? Por ahí, qué sé yo, no te termina gustando o lo que sea. Yo creo que venía más como del lado, ya es como amor a primera vista, de avista, del cariño, como del amor, como que no era, ¿viste? Como una calentura que vos ves y vas a decirte lo que, ¿me entendés? Entonces, yo creo que por eso nos tiramos a la pileta tan rápido, lo sentimos. Sí, hubo conexión instantánea, fue algo como muy natural. La verdad es que cuando nos dimos cuenta, estábamos los dos como choncaco, pegamos uno al lado del otro, la primera gala de nominación, entonces estábamos unos sentados al lado del otro, festejando que uno no quedaba nominado. No sé en qué momento, yo veo los videos, pero digo, ¿cómo se dio ese proceso en dos días para que? Se dio así, naturalmente, súper genuino y creo que la verdad que para mí esas cosas pasan muchas veces, solo que esta, bueno, estaba expuesta ahí en la tele, qué sé yo. Así que, bueno, por suerte se nos dio y está muy chocho. Bueno, y te preguntan por acá, Maxi, ya que hablás de estar chocho, si estuviste chocho en el momento que ganaste el auto y si te lo dieron. Sí, sí me lo dieron, lo tengo ahora en Córdoba porque acá es un tema tener auto, he estado muy preocupado con el auto acá, así que me fui a llevarlo a Córdoba y sí, sí, la verdad que más que feliz, el día que gané el auto fue un alivio porque todo el proceso y todo el desafío y toda esta oportunidad tan única entre tantísima gente, quedar entre los 18 es como que de alguna manera querés que algo, sentir que te queda algo concreto, algo porque la verdad que así, o sea, no soy materialista, pero sí es como que de alguna manera sentir que no había sido en vano tanto esfuerzo y a ver poder recuperar viajes y demás. Así que lo visualicé con el alma porque dije una vez que yo si gané el auto y digo listo, ya me voy tranquilo. Me voy re tranquilo, me voy re tranquilo, así que nada, súper feliz, súper feliz. Bueno, acá tenemos también otro mensaje que dice para Juli, que dice, ¿cómo te sentiste cuando tuviste que volver a la casa y cuando te expulsaron? Bueno, la vuelta fue épica, los dos momentos fueron épicos, chicos, van a quedar para el recuerdo. La vuelta fue tremenda porque no me la veía venir mucho, de hecho, los otros chicos habían llevado tribuna, familia, todo, qué sé yo, y yo soy tipo un solo amigo que había viajado aquí, tipo para ayudarme a armar las valijas porque nos volvíamos a mi ciudad a pasar las fiestas. Entonces fue como, bueno, Juliana, reingresa a la casa, chau, ¿me entendés? Así todas las apuradas. Fue épico, aparte porque entro y la primera persona que veo, ¿me entendés? En el pasillo es el negro que viene corriendo, o sea, fue hermoso. Y el tema de la expulsión fue muy bizarro porque si bien, ¿me entendés? Yo me hago cargo de que tiré mucho de la soga, no pensé que me iban a expulsar. A ver, obviamente que cuando yo salgo me cae la ficha y digo, claro, ¿me entendés? O sea, pico de reing, estoy en el show más visto de la Argentina. Lógico que, no te digo, o sea, que fue premeditada, ¿me entendés? Mi expulsión. Pero claramente, o sea, sumaba muchísimo para el programa. Y aparte porque también tenían la posibilidad de ingresar a otra persona más. Entonces lo entendí como del lado, ¿me entendés? Del show y de la explosión y demás. Y tampoco te voy a mentir. Si bien, por ejemplo, me jodió el tema de la valija porque yo no sé, uso lente de contacto, etcétera, etcétera. También me sirvió mediáticamente mucho porque estuve, ¿me entendés? Después, no sé, mucho tiempo y hasta hoy en día me sigue pasando con la euforia de que todo el mundo me entendés. Que notas, que esto, que aquello. Porque claro, la primera expulsada de todas las ediciones de Argentina. Entonces todo el mundo, o sea, como que me prestaba mucha atención. Y a mí me gusta que me presten atención. Entonces, yo soy muy optimista igual. Pero trato de sacarle lo positivo y fue como que, bueno, me dio visualización. Y si volvemos al principio, o sea, entré por eso, Gran Hermano. Entonces, na, la verdad que no me quejo. Bueno, y acá, claro, les preguntan si se hablan con la gente de Gran Hermano por fuera de la casa. Que nos estuvieron contando un poquito que se hablan, ¿no? Sí, sí, tenemos relación con Cone, Coti, más que nada. Ahora la Tora también nos escribió, apenas salió. Con Morita, con Marti. Con muy pocos no tenemos relación porque tienen algún tipo de problema más con ellos que con nosotros, creo. Como nadie, no voy a decir nada. Exacto. Pero no, no, sí, con los demás sí, todo bien. Y acá una pregunta polémica para Juli. Que dicen acá, la gente le gusta el bardo, le gusta el quilombo, ¿eh? Dice, si en su momento a Romina le dijiste algo a propósito de las hijas. Me lo han preguntado mucho. A propósito no fue, realmente. De hecho, soy extremadamente espontánea. Digo todo lo que se me viene a la boca. Tal vez no tuve mucho tacto en decírselo. Mucha gente cuestionándome, no, porque vos no sos madre. No tiene, no, yo creo que no pasa por ahí porque yo no cuestioné su manera de criar a las nenas. Simplemente fue por el lado de que me dio como cosa porque, ¿qué sé yo? Yo soy re sensible, hasta mis perros, ¿me entendés? Me largué a llorar cuando los dejé. Entonces, me parecía admirable lo que ella estaba haciendo. Pero se lo dije así como te lo digo a vos, ¿me entendés? Como que no se lo dije como falseándola o abrazándola o cargoseándola. O sea, fue como mi manera de expresarme que claramente a ella no le gustó o al resto de las chicas le debe haber sonado raro o les debe haber hecho ruido. Adrede no fue. Sí me encontré después cuando salí con muchos comentarios de parte de ella para conmigo muy ofensivos que nunca me los imaginé porque ella era la principal en decir vos hablas mal, vos esto, vos aquello. Y cuando salgo veo como un espejo, digamos, que tal vez ella estaba viendo, ¿me entendés? Y la verdad me angustié porque no habíamos tenido nunca ningún problema puntual. Pero bueno, nada, o sea, no soy rencorosa. Está todo bien, es una compañera del reality y voy a tratar de llevármelo mejor. Pero no, 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 nunca tuve mala leche. Nunca hice ningún comentario con malicia para con nadie. Bueno, chicos, teníamos mil preguntas más, pero podríamos seguir hasta la hora del debate, que después también tienen el debate, ¿no? Estuve viendo ahí unos looks en Instagram. Esta noche, sí, sí, le vamos a meter con todo. Y va a estar muy divertido el debate esta noche, así que mírenlo. Lo vamos a ver. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por todo. Un placer enorme conocerlos acá. Así que si quieren mandarle un saludo a toda la gente de Nice to Michu. Bueno, gente, le mando un beso enorme. Le agradecimos por todo el cariño y, bueno, nos vemos por ahí. Por la buena onda, Nice to Michu. Muchas gracias a todos los fans y a toda la gente que nos venga. Gracias.